Hola que tal amigos, soy Miguel Álvarez, Jet, estamos aquí en el stand de Sirius Black Shop, vamos a hacer el llenado hoy del acuario, básicamente este acuario como todos saben tuvo algún problema de algas al principio, por lo que se decidió hacerlo en el erguido, ya esto tiene alrededor de 3 meses más o menos que se inició así, el estado actual del acuario pues como pueden ver ha evolucionado satisfactoriamente, y pues hoy se va a retirar el exceso de agua que había al frente, se está colocando la arena negra ya para darle el toque final, y el llenado se le va a dar alrededor de 15 a 20 días de ciclado, se van a conseguir los peces y la toca final. El estado que se usó es Baratonia, las bocas las vende Sirius en su tienda virtual, también se ha ocupado el filtro, que también es creación de Sirius Black Shop, así como la lámpara también es de la misma tienda. Esta lámpara pues es de las más avanzadas y en cuanto a precio también es de las más económicas, porque contiene todos los controladores para día, luz, tarde, efectos de trueno, de tormenta más bien, ¿verdad? Este, pues bueno, todo esto, todo este acuario en su totalidad ha sido, se han usado productos enteramente mexicanos producidos aquí en nuestro país, pues para dar un poquito de muestra también de que lo que estamos realizando aquí también es funcional y también puede dar los mismos resultados que cualquier otra marca. Los invitamos a que pasen a ver ya el acuario en vivo, está la tienda abierta de las 10 de la mañana a las 4 de la tarde, aquí en el mercado de modelos, en donde también tenemos el stand de Sirius, donde también tenemos productos enteramente para acuarios, pueden pasar a visitarnos y estamos en su orden, suerte.